Deberles en el oído Ya le dije la verdad No os preocupéis Pero en el oído Para que los otros Que otros si cometan el error Y nosotros no Que onda amigos de Youtube Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues después de que Nacho Les dijera que no podían insinuar No podían comentar No podían hablar nada de la salvación Este Lupillo dice que Esto es lo que quiere la producción Que quiere encontrar un error Para sancionarlo Entonces ahí le menciona Aquí le menciona Alana Que vaya a decirles a los demás En el oído Para que no haya ningún problema Dice aquí Ya le dije la verdad No os preocupéis Pero en el oído Para que los otros Que otros si cometan el error Y nosotros Y pues comenta Que se los diga En el oído Para que otros Si cometan el error Y ellos no Y dice Alana Que si Que ahorita les va a decir Que ya les dijo algunos No sabemos cual será Su palabra secreta Pero seguramente Por ahí planearon Alguna estrategia Por si era el caso Este Poder comunicarse Con alguna palabra secreta O algo por el estilo Y no tener que hablar La salvación Directamente Pero bueno Es lo que le dijo Aquí Mela Salana Que fuera y le dijera A los demás En el oído La palabra Ya le dije la verdad No os preocupéis Pero en el oído Para que los otros Que otros si cometan el error Y nosotros no Y bueno Comenta justamente Que en el oído Que para que los otros Este Si cometan el error Refiriéndose a Maripili Y Romé Y que ellos no Porque eso es lo que Están queriendo encontrar Entonces Ahí está Mira Tengo un collar nuevo Pero bueno Por otro lado Ahí tenemos a Alana Diciendo que tiene Un collar nuevo Y le pregunta A este lupillo Que si se lo dio Guti Alana Te lo dio Guti Ven 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 No tú Shhh Y vean Si se lo dio Guti Ahí Alana Se agacha Y le dice Que se calle Pero si Efectivamente Guti al parecer Le dio un collar No sabemos En que momento Se lo habrá dado Y si le habrá dado Algún mensajito Por ahí Seguramente si No duro Que le haya dado Algún comentario De no se De tu sigas Si no te despedes Del lupillo O no se Algo le habrá dicho No solamente Creo que le haya dado Ese collar Y ahí vemos Alana Diciendo Y haciendo Señales De que Se cae El lupillo ¿Qué dios te lo dio? No Ahí estoy Desde mi casa Ya 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 Y pues Ahí dice Alana Que Ese ya Lo traía Desde su casa Pero bueno Ahí está El regalo Que le dio Guti A lana Ese gran collar Les digo Seguramente Por ahí Le habrá dado Igual algún consejito O algo Por el estilo Aprovechando Que ellos Están afuera Pero bueno Déjame saber Qué opinas De esto En los comentarios De todo Que está pasando En la casa De los famosos No olviden Suscribirse Al canal Dejar su like En este video Y compartirlo Con todos Sus amigos